¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? ¿Qué es la reforma estructural que necesita el sistema de salud en Colombia? y para algunos que se lucran de eso. O sea que podremos tener una atención oportuna para las personas en el momento en que cambiamos el modelo. Es decir, no queremos la reforma que se está proponiendo, pero tampoco queremos que persista el modelo de ley 100 que ya cumplió 20 años. Gracias.